¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero. Queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó a Moisés. Lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en descampado, y aún así, acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, pues la palabra de hoy es maravillosa. Hoy seguimos en esta primera lectura, leyendo el libro de Samuel. Pero hoy cobra la palabra un cariz, un matiz diferente, ¿no? Porque hemos estado escuchando esta oración, esta súplica de Ana, esta lección sobre Samuel, y hoy aparece una historia diferente, que es la historia de la derrota del pueblo de Israel. A nosotros siempre nos gustan los finales felices, ¿no? En los cuentos, y cuando escuchamos la palabra de Dios, parece que siempre el pueblo de Israel, Dios está fuerte con él, y nunca pierde el combate. Y hoy esta primera lectura del libro de Samuel nos deja ver esta derrota ignominiosa sobre el pueblo de Israel. Hoy el Evangelio no nos dice nada, no sabemos si había un pecado detrás, qué situación había, pero lo cierto es que este pueblo hoy es derrotado por el enemigo, por el adversario, por los filisteos, ¿no? Este pueblo que cuando manda esta inspección, no me acuerdo ahora si es Moisés o Josué, para que conozcan, ver qué hay en la tierra prometida, en esta tierra que el Señor quiere darle al pueblo de Israel, mandan a unos en expedición, dice que ven a estos filisteos, que son unos hombres de una estatura enorme, un pueblo fortísimo, que es capaz de vencer a cualquiera, ¿no? Y el pueblo de Israel siente miedo. Y eso es lo que hoy le ocurre a este pueblo, que es vencido por estos filisteos, que eran hombres fuertes, que eran hombres grandes, que tenían una supremacía, una superioridad. Y estos siete naciones enemigas adversarias por antonomasia del pueblo de Israel son imagen de estos siete pecados capitales, que tienen esta altura, ¿no? Estos siete pecados que nos atenazan, que nos acechan y que siempre están a nuestro alrededor, merodeando como reón rugiente a ver a quién devoran, ¿no? Inflamados por el fuego del enemigo. Y por eso hoy aparece esta derrota. Digo, ¿cuántas veces tú y yo no hemos sido derrotados, ¿no? Por los pueblos enemigos, ¿no? Nos hemos sentido así desolados como este pueblo. A mí hoy me llama la atención como el pueblo de Israel dice, traigamos el arca de la alianza, ¿no? Esta shekinah del Señor, esta presencia del Señor en medio de nosotros, pero no la traen tanto por un sentido de fe, sino como una lámpara de aladino para solucionarnos el problema que hoy tenemos, ¿no? Y hoy el Evangelio responderá a esta primera lectura. Pero así puede ser que tú y yo, creyéndonos muy cristianos, ¿no? Que como ermita, como eremita o como sacerdote o como matrimonio de la Iglesia tenemos ya una aureola de santidad, pues hoy este Evangelio nos hace ver que muchas veces usamos al Señor para nuestro beneficio, para nuestra beneficiencia, para salirme con la mía. Porque en el fondo Dios soy yo y yo le ordeno a Dios lo que tiene que hacer, como hoy hace el pueblo de Israel. Traigamos este arca de la alianza para que elimine a nuestros enemigos, para que los someta. Y dice que cuando mencionan el arca de la alianza, los filisteos se echan a temblar, porque saben quién es este Dios. Han oído hablar de este Dios poderoso que abre el mar, que hunde al enemigo, que es capaz de someter al faraón, de liberar a su pueblo de la esclavitud. Por eso estos tienen miedo. Pero a mí hoy me llama la atención esta frase para darle ánimos a los filisteos. Que dice, ánimo filisteo, sed hombres, ida a la batalla. Y esto es lo que nos falta hoy. Hoy estamos viviendo en una generación de cristal, y no solo lo digo por la juventud, también los adultos, en la que como lo tenemos todos, estamos en una sociedad de sufrimiento cero, todo lo que huele a sufrimiento y que quitárselo de en medio, si tienes una enfermedad terminal, pues la eutanasia, si este niño no te viene bien el aborto, si ya estás divorciado, pero se te antoja otra mujer, otro marido, te juntas y te metes en una situación de pecado en el cual el cielo ha sido cerrado y como tú solo vives para la tierra, no tiene sentido el combatir, el ser hombre. Cuando dice hoy la primera lectura, sed hombres, se refiere al hombre y a la mujer, no solamente al hombre, porque dice el Génesis, varón y varona los creo. Porque la mujer también tiene este arranque de, digámoslo así, esta fuerza del hombre para poder combatir. Eso está hablando del hombre en general, hombre y mujer. Poder combatir, no sucumbir frente al enemigo. Por eso hoy les toca morder polvo al pueblo de Israel, al pueblo elegido. Experimentar esto como tú y yo lo hemos experimentado. Que muchas veces hemos tenido que experimentar la miseria por nuestros pecados, el ser derrotado por el enemigo, pero siempre con una esperanza. Estoy seguro que el pueblo de Israel no perdió la esperanza, a pesar de que dice hoy que la derrota fue innominiosa, más de 30.000 hombres cayeron. Pero luego el pueblo de Israel se volvió a levantar y el Señor siguió dándole, proveyendo profetas, reyes, jueces, etc. O sea, el Señor abrió un camino en medio de toda esta derrota que ha sufrido. Por eso, hermanos, no nos asustemos, frente a nada, frente a las derrotas de nuestra vida, frente a nuestras frustraciones, frente a nuestra debilidad. No pongamos el foco en eso, porque el foco no está ahí. Yo siempre digo que en el sacramento de la penitencia ni siquiera el foco está en el pecado. El foco está en la misericordia que Dios derrama sobre esas miserias y pecados. Porque más grande es este amor de Dios que nuestras debilidades. Por eso, no hay que temer nada. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de ir a San Pablo. Y esto es verdad. Esto es real. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, por nuestra razón, no podemos creer que haya un amor de Dios que sea así. Y el Evangelio de hoy, hermanos, es impresionante. A mí siempre me impresionan estas curaciones del Señor. Porque hoy el Señor, si leemos bien el Evangelio, no quiere curar. El Señor hoy no quiere curar. ¿Por qué? Porque no se quiere convertir en el genio de la lámpara. En el que tú eres aladino, tú eres Dios, tú haces y deshaces, tú le dices, como Dios que eres, a Él lo que tiene que hacer a tu servicio, lo que hoy te tiene que quitar, lo que hoy te tiene que añadir, para que todo esté bien y no tengas que sufrir aquí nada. Porque tú sabes más que Dios. Y por eso, muchas veces, nosotros no pedimos, exigimos. Le exigimos a Dios qué es lo que tiene que hacer en mi historia, cómo tiene que llevar las cosas, cómo tiene que hacerlas. Hoy el Evangelio nos desmonta todo esto. Porque hoy aparece este hombre que es leproso. Cada enfermedad, hermano, tiene un sentido profundo en la Escritura. No es lo mismo la lepra que la fiebre de ayer. Cada enfermedad tiene como unos matices y siempre el Antiguo Testamento y la mentalidad semítica ha relacionado toda enfermedad con una dolencia del alma, con un pecado. Por eso esta lepra, que la lepra es una enfermedad en la que la carne se pudre, supura y huele y da asco. O sea, produce asco. San Francisco de Asís le daban asco a los leprosos. Cuando los veía se cruzaba por el otro lado en su caballo y tal. Y cuando se convirtió él mismo limpiaba estas llagas y estas úlceras. Fijaos lo que hace la conversión, ¿no? Pero verdaderamente la lepra es una enfermedad que aparte que en el tiempo de Jesucristo era mortal, era una enfermedad de apestado porque era contagiosa. Tenías que aislarte en un cierto sentido en la exclusión de la comunidad, la exclusión de la iglesia. Estás solo y es signo de algo mucho más profundo porque lo importante no es que a este hombre se le estuviera cayendo la piel a trozos ni los trozos de carne ni las heridas. Este hombre seguramente estaba así en el alma, tenía metástasis en el alma. Se le estaba destruyendo el alma a trozos, a pedazos, cayéndosele al suelo. Pero ¿qué hace este hombre? Dice que se derrumba ante el Señor, se pone de rodillas y le dice si quieres puedes curarme. Esta frase, hermanos, es de una fe impresionante porque este hombre no exige, sabe quién es Dios, sabe que él no es Dios, sabe que él merece por sus pecados estar como está, pero dice si tú quieres yo sé que tú me lo puedes quitar a pesar de que no me lo merezco, a pesar de que soy un desgraciado, que siempre peco en lo mismo, que no puedo salir de esta debilidad que tengo, pero si tú quieres tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes, que tú eres el único capaz de salvar, de regenerar, de una carne que está muerta a darle vida. Por eso, este hombre dice que cae de rodillas. ¿Cuántas cosas no tiene que hacer el Señor en nuestra vida para que caigamos de rodillas delante de él? ¿Cuántas cosas nos tiene que despojar? Y ahora, me estoy leyendo un libro que me gusta mucho que habla sobre la muerte, esta reflexión, y al final a mí este libro me hacía pensar estos días, digo, pero si es que es verdad, si es que la vida es un despojo de todo, de tu orgullo, de tu soberbia, de tus bienes, de tu salud, de tu juventud, el Señor te tiene que despojar de todo porque para entrar por la puesta estrecha y que entrar sin nada, desnudo, que lo único que nos acompañen sea las obras de caridad, lo que hayamos amado, eso es lo único que tiene cabida por esta puerta. Por eso, si este amor no nos ha hecho tan pequeños que nos permite pasar, tendremos que purificarnos, ¿no?, aquí o después, pero lo único que nos da entrada es el amor de Dios, esta purificación que viene de haber vivido en grado sumo el amor de Dios dentro de nosotros, pudiendo amar. Esta mañana le celebraba a las monjas misioneras de la caridad, a las Calcutas, ¿no?, me impresionaba porque digo, hay cosas que no hace falta decirlas, se ven, se ven, ¿eh? cuando hay una caridad en el corazón se manifiesta, se refleja, se irradia la santidad, la resurrección que viene de Dios. No lo digo yo para subir a los altares a nadie, pero digo que es verdad, que es posible vivir esta caridad, que es posible amar, que es posible dar de tu tiempo, que es posible salir de ti, que es posible poner tus bienes en servicio de los demás. Por eso, este hombre, yo no sé qué situación de pecado tendría, pero lo cierto es que tenía lepra y eso le hace caer derrumbado ante el Señor. Yo y el Señor vemos que una palabra tuya bastará para sanarme como decimos en cada Eucaristía. Quiero, queda limpio, dice inmediatamente este hombre se curó, porque el Señor no es como nosotros, que donde dije, digo, digo, La palabra del Señor es acción y eso lo vemos desde el libro del Génesis, que el Señor dice hágase la luz, la luz se hizo, lo que el Señor lo dice y lo promete y a ti y a mí nos ha prometido la vida eterna, el cielo y es lo que quiere hacer. Por eso, si hoy estás siendo escrutado en tu vida, en la historia, en cosas que no te gustan, en tu debilidad, en tu neurosis, en tu incapacidad, pues a lo mejor te está visitando el Señor, lo que tú piensas que viene del enemigo a lo mejor es salvación de Dios para ti en tu vida, esta precariedad existencial, esta lepra, a lo mejor es la que te lleva al cielo. Por eso, digo, lo que voy a decir a lo mejor hasta puede sonar un poco herético, pero es que digo, es que hasta nuestros pecados son necesarios, es la historia de salvación del Señor con nosotros, es la intimidad de Dios contigo, es lo que te lleva al cielo, no hay otra cosa, hermano, no nos engañemos, pues nos ponemos una aureola y nos creemos que aquí estamos para ser buenos, que estamos para ser santos, que ya como a estas alturas de la iglesia puedo estar así, pues claro, eso y mucho más, si Dios levanta la mano de ti y de mí, se la jugamos, como decía San Felipe Neri, no me la dejes, Señor, que te la juego, que te la juego de verdad, pues hoy este hombre no le queda de otra que caer derrumbado delante del Señor y dejarse sanar y el Señor lo sana, pero dice, no se lo digas a nadie, el Señor no quería porque venía de Cafarnaún, este leproso seguramente se acercó porque ya había escuchado la fama del Señor, ya había visto que lo querían coronar como rey y qué fue lo que dice Jesucristo, cómo terminó el Evangelio de ayer diciendo, yo no he salido para esto y se refiere a la salida física de Cafarnaún y la salida del verbo eterno del Padre, o sea, Jesucristo no ha venido aquí a solucionarte tus problemas ya que no sufras y a hacerte el cielo en la tierra, el Señor ha venido a algo mucho más grande que lo veremos en el Evangelio de mañana, que es, como dirá, cuando este paralítico que bajan del techo dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre toma tu camilla y vete? Levántate y anda o decirle tus pecados te son perdonados porque esta es la verdadera misión de Cristo, hermanos, esas puertas del cielo que habían sido cerradas para ti, para mí, y por nuestros pecados hoy se abren por Jesucristo y te hace que te introduce Él, te lleva como esa oveja perdida entre sus hombros como el buen pastor y te introduce en la salvación, por eso, hermanos, lo más maravilloso y el verdadero milagro, el milagro moral que es la Iglesia es salvar al hombre del infierno, ¿no? no es pasarte la mano y bendecir tu pecado y decir ah, no pasa nada si pecas y fingir que no es tan grave el pecado, por eso, si la Iglesia, si la luz se desvirtúa, ¿con qué se iluminará? Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Si el fermento ya no fermenta, ¿cómo se hinchará la masa? Pues, hermanos, como Iglesia estamos llamados a hablar en la verdad con caridad, ¿eh? Para que no se convierta en un fundamentalismo como decía Benedicto XVI, ¿eh? Siempre la caridad va de la mano de la verdad, pero igualmente también la caridad sin verdad se convierte en un sentimentalismo, en un paternalismo que te puede entregar al infierno y quizá hoy es lo que estamos viviendo mucho en la Iglesia, ¿eh? Tolerancia, tolerancia, hay que acercar a la gente a la Iglesia, pero no a cualquier precio, siempre es la verdad, ¿eh? Por eso siempre estamos como una atalaya, como un signo de contradicción para el mundo, por eso no podemos dejar al hombre que se muera en el pecado, habrá que decirle, ¿eh? Por supuesto, perdonarlo, para eso está la Iglesia, para perdonar y dar un nuevo sentido y un nuevo horizonte a la vida del hombre, pero siempre es la verdad, no haciendo comulgar el pecado dentro de la Iglesia, espero que se entienda lo que estoy diciendo y que nadie se escandalice, pero es que es así, hermano, si la Iglesia no nos denuncia nuestro pecado, yo estoy en la Iglesia porque es el único sitio donde he visto que no se me ha mentido, que se me ha hablado en la verdad, que se me han denunciado mis pecados, que no se me ha pasado la mano, y luego cuando he necesitado ser curado, sanado, vendado de mis heridas, también lo he recibido, pero donde yo he encontrado esta veritas ha sido en la Iglesia, este carita sin veridad, de este amor en la verdad, por eso el Señor hoy no quiere curar a este hombre porque no quiere que le pongan medallas ni galardones, dice que yo no he venido a esto, por eso este secreto mesiánico del que habla Marcos, que en el fondo todos los evangelistas lo hablan, es importantísimo porque nosotros juzgamos con nuestro criterio del 2024 las cosas de antaño, pero en la mentalidad del tiempo de Jesucristo, la idea del Mesías era un Mesías que iba a venir con la espada desenvainada a cortarle la cabeza al presidente del gobierno como muchas veces nosotros queremos, pues no es así, Dios no viene con la espada desenvainada, Dios viene como siervo de Yahvé, como cordero llevado al matadero, Dios viene a vencer el mal a fuerza de bien, dejándose matar, dejándose herir, cargando el vilipendo y la ignominia en su carne por amor a ti, por eso hoy el Señor en este evangelio nos muestra esto y lo dice así, lo decía ayer ya, pues apártate de mí Satanás, pero qué me estás diciendo, pero qué he venido yo a hacerte milagritos a ti o qué, qué he venido a remendar tus problemitas, ¿no? Una persona que no tiene fe, que vive en la religiosidad, exige al Señor que la vida sea como Él quiere que sea, un cristiano dice Señor, si quieres tú puedes hacerlo, ya está, estoy así, tiene esta debilidad, no puedo salir de aquí, un pobre, un leproso se rinde ante el Señor y dice, si tú quieres puedes limpiarme y mira que todos somos leprosos, tú y yo, yo no sé cuál es tu lepra, hoy, de qué lepra tienes que ser curado, pero todos necesitamos ser limpiados y purificados en esta sangre del Cordero, por eso hermanos, ¿qué es lo que podemos hacer mejor que nada? Levantar la copa de la salvación como dirá San Pablo y dejarnos salvar en la Eucaristía, por eso, este leproso, a pesar de lo que le ha dicho Jesucristo, dice que nada más salir de allí, empieza a gritar los cuatro vientos, si hubiera esta antena 3 y los programas del corazón, hubiera ido a los programas a decir, es que no sabéis lo que me ha pasado, es que hay uno que me ha curado, que yo estaba condenado a morir de lepra, ya ha habido uno que me ha salvado, no se puede contener, eso es imagen de la vida cristiana, si tú has sido curado de la lepra, ¿en qué se ven? ¿que le vas pegando bibliazos a todo el mundo? No. ¿que le vas echando la ley a tus hijos para que sean como tú quieres? No. ¿que le dices a tu marido de lo que se tiene que convertir, que tiene que ser bueno porque lo has escuchado en la misa? No. Tu vida habla de este amor. Cuando tú te has sentido curado, habla de este amor tu vida. Cuando tú estabas condenado a morir de esta enfermedad mortal y has sido curado, solo te queda más que anunciar cómo hace este hombre, no se puede callar, no puede obedecer al Señor y dices, ¿pero cómo me voy a callar esto? Eso es la evangelización. La evangelización que es una carga, pues un cura, una monja amargada de que sirve de nada. Un matrimonio que tiene muchos hijos y está amargado de que sirve de nada. Si no contagiamos la alegría que da Jesucristo que es la vida eterna aquí y vida allá, vivir como seres celestes, como hombres y mujeres del cielo, pues ¿qué será lo que anunciemos? Se convierte todo en una cosa horrible y espantosa. La iglesia brota de esta alegría de la evangelización, de haberse sentido primero curado. Hermanos, no nos da que el obispo nos imponga las manos, te ordenará como cura, tendrás un ministerio, pero si tú no has tenido este encuentro profundo con Jesucristo, pues no podrás anunciar otra cosa. Anunciarás ideas repetidas, cosas que te has aprendido, mucha teología, pero poca chicha, poca carne, poco encarnado, eso. Lo primero es la experiencia en la comunidad cristiana. Necesitamos aprender a ser cristianos, poder vivir el cristianismo. Pues este hombre no se calla, lo anuncia y espero que el Señor a cada uno de nosotros nos conceda esto, verdaderamente, porque dice que después de que el leproso dijo eso, dice, continuaban acudiendo de todas partes a buscar a este Señor que salvaba. Por eso, fíjate, si es importante, la obra de la curación de la lepra que está haciendo el Señor en tu vida, que muchos se curarán también de la lepra si tú te curas, si tú dejas que el Señor haga la obra en ti y tú puedes luego anunciarlo a los cuatro vientos. Pues pidámosle al Señor que nos conceda esta alegría, que verdaderamente que nos cure de nuestras lepras, de nuestras debilidades y que podamos anunciarlo con alegría, el poder del Señor, no el nuestro, el que viene de Él. Que así sea.